En tiempos en que la penumbra impregnaba la ciencia y algunos atisbos luminosos brotaban excepcionales como fuertes vendavales. Ya los antiguos egipcios sabios y curiosos, casi dos milenios antes de nuestra era, se preguntaron por cálculos geométricos redondos y circulares. Para ello la pregunta más recurrente y enigmática de la sabia gente radicaba en la relación de la longitud de la circunferencia y su diámetro. No importaba el tamaño del círculo, esa relación sería la misma y habría de arrojar una constante numérica de diversa utilidad imposible de pronosticar. El número irracional de decimales infinitos fue llamado pi, del que se apasionaron matemáticos y geómetras babilonios, griegos, indios, árabes y chinos. Arquímides en el siglo III a.C. En su obra La medida del círculo, calculó de modo impresionante el número pi por medio de desvelos y superando desatinos. Ptolomeo y Liu Heung en años posteriores, mediante cálculos con polígonos de miles de lados, lograron valores más exactos con múltiples decimales. Cerca de 5 trillones de lados el alemán Ludolf van Seulen utilizó, obsesionado toda su vida en el cálculo de pi, para obtener 35 fracciones. Su manía fue tal que exigió que se grabara, tras su deceso, el número pi, con los 35 decimales en su lápida. Pi a su lado en la vida y en la muerte. La época computacional catapultó el cálculo. En 1949, una máquina llegó a 2,037 decimales en 70 horas. Cinco años después, otra máquina llegó a 3,092 cifras. La IBM, tras quebrar varias marcas, llegó a 250,000 dígitos en el año de 1966, en poco más del tercio de un día. En el 2009, una supercomputadora calculó 2,5 billones decimales en cerca de 74 horas. De sus predecesoras se reía. Solo una década más tarde, aquella marca quedó hecha añicos. Emma Aruka, joven japonesa, calculó 31,4 billones de dígitos a costa de talento, no de suerte. El nivel de obsesión con el número pi trasciende a la gente de ciencia. Menomistas han recitado miles de sus dígitos hasta dejar su mente inerte. Ryan Mahadevan recitó de memoria 31,811 decimales, hazaña de filología. Araguchi, en 13 horas, recitó 83,043 fracciones de pi, proeza de gran cuantía. Después batió el récord varias ocasiones, hasta establecerlo en 100,000 dígitos, sin error, en 16 horas y media, descansando 10 minutos cada dos horas. Así hacía. Aquel récord nunca fue homologado. La marca oficial pertenece a Suresh Kummer, con 70,030 decimales en 17 horas y 14 minutos. ¿Quién lo pensaría? La cantautora británica Kate Bush compuso una canción cuya letra trata sobre la pasión relacionada con el número y recita sus primeros dígitos musicalmente. Hay canciones que entonan varios decimales de pi con melodía contagiosa. Una versión pronuncia por casi una hora 10,000 decimales de canto ingente. Pi tiene uso muy importante en la física, la ingeniería y la astronomía, donde quiera que haya círculos, como la órbita de los satélites. Es muy útil para estudiar las curvas para entender sistemas periódicos u oscilantes, como relojes, ondas electromagnéticas e incluso la música. En experimentos de física de partículas, como el gran colisionador de hadrones, se ha usado pi para calcular la densidad de todo el universo. Pi de las palancas, pi de las ciencias, pi de las conciencias, pi de las curvas, pi de las circunferencias, pi de los péndulos, pi de las ondas y de las clarividencias, pi de los matemáticos, pi de los geómetras, pi de los ingenieros, pi de los físicos, pi de los astrónomos, pi de los músicos, pi de los poetas. Pi de Arquímedes, pi de Ptolomeo, pi de Liu Hullén, pi de Leibniz, pi de Newton, pi de Euler, pi de Galileo, de Einstein y de Hawkins. Pi en la transformada de Fourier, pi del GPS, pi en la relojería de Péndulo. Pi de las pasiones, pi de las canciones, pi de las memorizaciones, pi de las obsesiones, pi de las ecuaciones, pi de las colisiones, pi de los sadrones. Pi de las olvas, pi de las olvas, pi de las olvas. Gracias por ver el video.